Hola a nuestra compañera Rocío Arauz, con la afición del Cádiz, antes y después del partido. Y es verdad que la afición del Cádiz es divertida, cae bien a todo el mundo, está además luchando por ese sueño de subir a primera, está en playoff ahora, la afición del Cádiz. Primera jornada en la que el Cádiz Club de Fútbol se garantiza la permanencia en segunda división y como no, la afición fiel, como siempre a su equipo, no pueden dejar pasar ni una. Si Ortuño marca un par de golitos, se lo dedicaremos al chiringuito. Es el Cádiz. Soy del Cádiz, no me gusta el Madrid, no me gusta el Barça, tenemos los 50 puntitos, hoy nos cargamos al Tenerife, nos ponemos a 5 puntos del Girona y ellos, la presión va a poder con ellos y este año nos vamos para arriba del tirón. Cádiz de primera, de primera. En esta familia el perro es el cadista número uno. La cadista más joven, pero de las cadistas más jóvenes que hay, Vega Fernández Rodríguez con 5 días, ya es Cádiz, está desde el primer día, 36 horas, 36 horas. Cádiz, te quiero. Somos alemanes, pero somos por Cádiz. Cádiz, yeah. Aquí apoya a nuestro Cádiz con mágicos a tope, nuestro Cádiz, vamos Cádiz, ese Cádiz, oye. Josep, anímame al Cádiz, dime algo del Cádiz. Bueno. El Cádiz. La afición del Cádiz. Este primera. ¡Viva el Cádiz! ¡Jole! Anda que no. Besito Soria con todo tu casta. Hay que pararse, hay que pararse. Es fundamental, vamos, esta gente es el motor del Cádiz. Vamos. Es un partido difícil contra el Tenerife, que viene haciendo una buena temporada, pero bueno, vamos a darle una alegría a esta gente. ¡Vamos! Creo que el empate hubiera sido más justo. Nosotros no hemos tenido ninguna clara ocasión y el Tenerife, pues, se va a ver si. ¿Qué vamos a hacer? Ya otra vez será. Esto ha sido un desliz. El próximo es que es en un camurciano, gana el Cádiz. Está la cosa mala, hija. Está la cosa chunga, pero bueno, vamos a subir a primera, sin problema. Lucas, no van a entender, estomaco, sentimiento, carranza, late por ti, y en el fondo se para el tiempo. ¡Vamos, animados! ¡Y hasta el Cádiz! ¡Oye! Anda, en Cádiz que morir, oye. Buen reportaje, Rocío. Fantástico, Rocío. Fantástica la fisión del Cádiz. El Tenerife también.